De la continuación del vídeo número 1, este es el vídeo número 2 sobre el diagnóstico anatómico diferencial de un tejido normal. Entonces yo voy a ir rodando rápidamente el traductor de esta manera y ahorita vamos a ver en el ecocenograma como se ven estas estructuras anatómicas, ok? Entonces fíjense ustedes, yo tengo la suerte que como el vídeo no está mojado, el pelo no acumula aire, ¿verdad? Y vemos ahí el tendón fector digital superficial, que a mí se lo voy a mostrar ahorita, con la aguja. Y vemos el tendón fector digital profundo y yo voy a comenzar a bajar y vemos ahí claramente la infurcación, ahí está la infurcación del ligamento frenado del carpo. Y voy rodando hacia los sesamóides y vea el engrosamiento de los tendones. Ahí es en donde el tendón se convierte en perforante y también en perforado, ahí exactamente en este momento, ok? Esta es la anatomía normal, ya está el nivel de la infurcación de los sesamóides. Vea aquí para que yo vea más o menos aquí. Aquí no hay ningún gel. Le voy a poner gel para ver si se ha valido la pena. Lo mejor que hay para esto es vaselina. Aquí le estoy poniendo gel para que ustedes vean si hay alguna diferencia. Lo mejor que hay para un caballo en esta situación. Miren cómo cambió la pantalla cuando le puse gel. Cambió totalmente la pantalla. Entonces le voy a poner el gel y miren la diferencia. Díganme si hay una gran diferencia o si no hay una gran diferencia. Yo no veo una gran diferencia. Es posible que ustedes si, todo depende del consumidor, el que está gastando la plata. También existe una estructura llamada quiteco, que es una almohadilla que produce 3M para hacer el diagnóstico epográfico. Y se dedica clarísimamente el tendón flexor superficial y el profundo. Y ahí está la infurcación del ligamento frenador del carro a partir del tendón flexor digital profundo. Se ve muy muy claramente. Ok. Después ya aquí, aquí solamente se ve el tendón flexor profundo y el superficial. Y aquí vemos exactamente. Vamos a hacer ahora una vista transversal. Vean. Esta es la vista transversal del tendón flexor superficial y de profundo. Y el ligamento suspensor del nudo. No sé si logran verlo. Vemos el tendón flexor profundo y el superficial. Esta vista no es muy buena. Pero yo lo veo bastante bien. Lo que pasa es que quien lleva la cámara y está grabando no está mostrando cuál es el tendón flexor profundo y el superficial. Entonces voy a comenzar desde arriba. Estoy haciendo una vista transversal del tendón flexor superficial del profundo y del ligamento suspensor del nudo. Claro, si no saben anatomía normal es muy difícil que ustedes puedan hacer un diagnóstico si no conocen anatomía normal porque estaríamos hablando chino a una persona que no habla chino o japonés. Entonces yo voy a ver aquí los ligamentos extensores. Desde aquí en el motor ahí está clarísimamente el ligamento extensor en lo que a mí lo enseñé con el... Ahí vemos claramente el tendón extensor óblico y aquí voy al extensor digital. Ahí está claramente y se ve muy claramente si hubiera una lesión yo podría determinarla, no hay ninguna lesión. Pero se ve muy claramente la cuerda longitudinal de lo que vendría siendo el ligamento extensor vegetal. Ahora, ¿qué podría yo también hacer aquí? Yo podría aquí revisar la articulación metacarbo-falangiana. Sí, y podría ver el líquido sinubial. Si así lo hubiera. No hay, no puedo ver nada. Ahí veo muy poco líquido sinubial. Ahí se ve claramente la articulación de la cárcel articular, el líquido sinubial. Ok, voy a seguir bajando por la articulación y me voy a la interfalangiana proximal que está aquí. Vean aquí en el teléfono. Aquí está la articulación interfalangiana proximal. Y yo me voy por aquí, vamos a ver si hay líquido. Hay muy poco líquido. Muy poco líquido en la articulación. Mira, porque no hay ningún problema. Ahora voy a la distal. Aquí está y ahí se ve el líquido sinubial en negro. Porque hay algo que no le he dicho. Bueno, déjenme explicarles rápidamente. Ecográficamente existen...